De mi trabajo, mi autoestima se ha desvaluado Tras tantos años de soportar a un jefe con errabos que vendió su identidad Ni nadie que quiera contratarme, se ríen de mí hasta me vine Ha subido mi prima de riesgo, ¿acaso quieres que ponga mi culo en Aquiles? Los ministros del apocalipsis subvencionan los chintonis del Congreso Ríen como llenas codiciosas, vas sacando brillo al culo de los banqueros Tus palabras son basura que no puedo digerir Tienes la cara más dura que niña que urda cari Ven, al Congreso de los negocios donde muere la verdad Ven, seas de izquierda o derecha, tu labor es tigurar Ven, oh, 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 guarda todos tus principios en un sucio alma, ven Ven, oh, 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 toma dietas millonarias y hasta un sueldo un escape Ven, oh, 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 oh Tu hijo podrá ser ministro, asesor o concejal Podrá tocarse los huevos sin tener que trabajar Ven, oh, 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 al congreso de los medios donde muere la verdad Ven, oh, 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 se hace que arraso de hecho a tu labor desfigurar Ven, oh, 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 guarda todos tus principios en un supio almacén Ven, oh, 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 gana dietas millonarias si hasta un sueldo no es café Me han despedido de mi trabajo, mi autoestima se ha depaluado Tras tantos años de soportar a un jefe comerrabos que vendió su identidad ¡Olé! ¡Muchísimas gracias!